bueno pues seguimos donde lo continuamos en el capitulo anterior de hecho estoy grabando a continuacion porque es que se viene todo muy seguido y acaba de sonar la campana asi que no espero nada mas y me vengo a ver al burrito que nos esta esperando para charlar me querra dar la enhorabuena por haber sido prior porque este as no se entera de todo macho parece que te va bien por aqui si acaso si acabo de abrir la iglesia entonces ahora eres el dueño de todo esto si tio te quieres venir conmigo? eso parece si felicidades eres un hombre afortunado has conseguido todo este capital trabajas para ti mismo ahora eres un capitalista de verdad pero este mundo no tiene recompensas para un as no trabajador como yo buuuu hasta tu te beneficias de mi mano de obra barata me temo que yo no podre seguir considerandote un camarada buuuu esto se esta torciendo mucho eh esto se tuerce pero no me quedare de brazos cruzados tomo un regalito solo para ti se acaba de cagar se acaba de cagar jajaja pues nada mira tu que bien podemos recogerlo uuuu semillas de zanahorias hombre pues a ver un regalo es me ha dado semillas de zanahoria que quieras que no vamos a poner todo esto no sabia yo que esto iba a pasar no pasa nada no pasa nada vale plantamos esto por aqui casi casi le vuelvo a dar a listo vale vamos a ver si plantamos plantamos ahí esta semillas de zanahoria listo semillas de zanahoria aunque ya te digo yo que el burro este nos ha dado semillas porque si no se me da malas pinas a ver que el burro era majo pero ahora que somos unos cracks lo mismo ya no es tan majo sabes como te digo si no nos empieza a extorsionar o algo de eso que aqui oye tengo una curiosidad pone marrón yo he visto algunas cosas pone plata si yo ahora cojo y le pongo otro es lo mismo no no varia y si le pongo no se para que lo cambio otro no varia sigue siendo vale ya esta digo por si varia o algo pero no no varia vale bueno vamos a guardar las semillas por el que diran esto ya no tengo mas no vale ok bueno pues hoy es el dia del comerciante asi que ya os digo acabamos de ver al burro que nos ha regalado una mierda con 12 semillas que bueno no esta mal al final y al cabo son semillas que oye que si se quiere cagar aqui en la puerta todos los dias y dejarme semillitas a mi no me parece mal vale nos ha dejado muerto al final ah si pues nos ha dejado muerto y podemos acumular dos cadáveres al tener la mesa mira que guay es que tenia que usar la mesa coger cadáver 3 y 2 esto puede ser un buen cadáver eh a ver vamos a ver si yo te quito por ejemplo a ver la piel ya usamos lo que necesitamos la sangre no? por poner un ejemplo para que toque dar misa vale vale y le quito la grasa por poner otro ejemplo se me pone todo blanco vamos el mosquita bien oh que guay pues nada cogemos el cadáver entonces los cadáveres malos le voy a quitar todo lo que pueda y a los buenos los voy a utilizar para enterrarlos tira para alla una sepultura vamos te voy a poner aqui ahi para ir estrenando los adornitos no se si me va a dar la estamina imagino que si ahora con las palas nuevas vale me da me da entonces es menos 2 por tener una tumba vacía le meto el cadáver que es mas 2 por tener 5 calaveras me parece que tenia no? 5 entonces ahora ya con ponerle mira tengo 1 de mas oh que bueno mas 1 y una lapida de estas de 2 venga vamos a ponerle esta y me quedo sin esta mira bueno 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 vale tenemos 17 si señor si señor pues ni tan mal no bueno vamos a descansar pero no mucho porque quiero ir a hablar con el mercader darle las remolachas y todo por cierto no lo expliqué en el video anterior eh cogimos un libro abajo y ese libro hay que dárselo al al astrónomo que nos pidio que si que habia un libro que el conocía que tenia el otro su colega y que si se lo dábamos podria ser capaz de estudiarlo y con eso avanzaríamos incluso mas en el lore asi que vamos a intentar hacer esas 2 misiones si podemos vale ya hemos descansado estoy super renovado vamos a terminar lo de la tumba nos vamos a ir a ver no nos vamos a ir a ver al mercader del tirón y nos vamos a ir por los pasadizos para tratármelos abajo luego tengo que mirar a ver para el inquisidor a ver como darle como darle lo de los folletos como hacerlos y demás tengo que si tenemos que hacer algún tipo de imprenta o similar habrá que buscarse la vida por ahí a ver a ver subimos por aquí aquí le tenemos a ver colega sobre nuestro trato buen trabajo buen trabajo tengo los repollos ah se los puede haber dado por fascículos buen trabajo ya te he dado todo ahora que aunque a decir verdad estas verduras son terribles si si ya estamos tu eres un listo que te cagas te rompe las gafas que tienes solo podria venderlas a los pobres esos comen cualquier cosa especialmente después de dos malas cosechas seguidas malas cosechas no veo ningún indicio de malas cosechas parece que todo está creciendo sin problemas osea que tienes malas cosechas no? buena cosecha es la mía este lugar es realmente sagrado pero en la ciudad y sus suburbios hay escasez de agua el río bimur ha recogido mucho ha reducido mucho su caudal el billol que pasa junto a tu cementerio es el único riachuelo que lleva algo de agua al bimur y yo le meto muertos sabes? hasta la vía de la ciudad se ha reducido por lo que el barco de la muerte no puede irse el barco de la muerte osea es que tienen que tener una liada en la ciudad es posible vender cosechas futuras? pareces un tipo razonable en el que podria confiar claro tengo un sueño y me alegra saber que estas de mi lado es hora de que tu y yo consigamos la justicia que merecemos me refiero a lo que nos merecemos de verdad saber que chanchullo me propone para tal fin debo convertirme en el guardián de la cocina del rey y por supuesto en el primer catador esto me otorga un poder increíble además podré probar toda la comida deliciosa que solo el rey puede permitirse y que tiene que ver eso con todo eso conmigo dinero haremos una fortuna eso me parece bien ves? entonces es buena idea para conseguir mi objetivo tendremos que ganar la batalla en dos frentes a ver sorprende primero tenemos que monopolizar el mercado de los alimentos de primera de la ciudad vale después tendremos que sobornar a los miembros del consejo real no podemos monopolizar este mercado con estas verduras pero veo potencial con la ayuda de un buen fertilizante y una selección adecuada de cultivos creo que podrías cosechar algo especial pero antes tienes que conseguir la licencia comercial a través del buzón del servicio real que hay junto a tu iglesia si consigues una me alegraré de tenerte como socio vamos que se está aprovechando de mi como si no hubiese un mañana una licencia comercial vale y que semillas tenias tu? semilla de uva y semilla de uva vale como vamos con las tecnologías? no puedo aprender nada nuevo no? nada ah mira ahora que tenemos la escritura de libros plano de mesa de trabajo de la iglesia papel de cuerda de cerdo de cerdo? de cuero de cerdo si señor vamos de cuero de cerdo o de cuero de persona ya te lo digo yo vale pues vamos a desbloquear el plano de mesa de trabajo y así podemos hacer papel y con el papel este podemos hacer los folletos seguro vale más cosas por aquí nada más en la herrería todo controlado por aquí todo controlado y en la cocina pues podemos comprar más recetas por ahí pero de momento no nos interesa vale estamos en el comercio luego el tío la tía y luego el astrónomo que aquí es donde tenemos que llegar a ir entonces vamos a volver a la iglesia vamos a ver que necesitamos para el plano de para el plano de construcción este de la licencia comercial vamos a ver también que necesitamos para hacer el plano del del papel este que tenemos para hacer ahora ya ves que si puedo seguir por los túneles directamente al otro es un triunfo osea es que recortamos tiempo por todos los lados a ver vamos a ver esto por aquí aliglese para abajo nos metemos por aquí calidad 17 cada vez que veo calidad 17 y la iglesia calidad 5 vale la iglesia tiene 1,2 y 2,4 cual es el quinto ah que 5 vale 5 de calidad pero es que aquí no podemos construir nada más no podemos no de momento no podemos hacer nada en cuanto me deje construir algo verás vamos a poner una iglesia nos va a dar pasta por todas eso siempre y cuando venga alguien vale el tema de investigar necesitamos ciencia dijimos que la ciencia de momento no tengo idea de cómo conseguirla así que lo dejamos en stand-by ya nos lo dirán todo su debido tiempo a ver mesa de trabajo de la iglesia esa es esta mesa de alquimia mesa de estudio batidora de mano y cuál era mesa de trabajo de la iglesia ah pues no es esta vale una corteza más dos de clavos y dos de bisagras corteza corteza clavos y bisagras eso siempre siempre se necesita bastante corteza clavos y bisagras vamos a ello cortezas clavos y bisagras correcto a ver para la corteza la tenemos aquí uno venga por aquí empezamos vale ahora nos vamos al yunque y necesitamos dos de estas y para eso necesito una de estas vale una por aquí con lo cual ya puedes hacer dos de estos a ver luego a futuro haré un montón porque ahora teniendo las minas arriba haré un montón dejaré una buena reserva para ir avanzando rápido y yo creo que ya lo tenemos todo he hecho los clavos he hecho las bisagras que eran dos clavos y bisagras y de esto no me pedía y me pedía de esto yo creo que sí que lo llevamos todo todo sea que la esté liando y te da que volver pero de momento creo que lo tenemos todo vamos a ver subimos para arriba nos metemos por aquí vamos por abajo a la iglesia de monseñor aquí vale mesa de trabajo perfecto la puedo poner aquí 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 y luego otra no, no me da para dos se puede girar no, no se puede girar si se pudiese girar la ponía aquí arriba pero de momento pues nada la pondremos aquí luego ya veremos a ver con los espacios de momento la ponemos aquí la construimos ahí dale duro dale pa, pa, pa a martillazo limpio vale sorpréndeme que tenemos aquí papel de cuero de cerdo bueno de cerdo porque lo dices tú papel en blanco papel de cuero de cerdo ah, o sea que se puede sacar papel de, de la piel de la piel de cerdo pero cerdo no hemos visto ninguno de ala de murciélago y papel de cuero de cerdo se puede hacer papel en blanco ok y con cáñamo que es una planta que hay que plantar se pueden hacer 5 cuerdas de cáñamo vale pone que te da esto si te da ah mira esto nos da este nos da morado puntos morados o sea con piel y de momento la piel solo necesitábamos para la armadura con lo cual si me traigo piel aquí y antes de irme vamos, vamos a hacerlo bien puedo hacer un baúl no puedo hacer un baúl un baúl aquí me vendría muy bien eh esto no es ni baúl ni nada no y en estudiar requiere lo que requiere fe vale estudiar las cosas requiere mucha fe vale no puedo hacerme un baúl o sea que hasta que abramos abajo toca dar paseos madre mía eh, la licencia ¿cuánto vale la licencia? a ver a ver licencia de sumación no ciudadano no ciudadano legítimo licencia pero he leído bien tío vamos a ver licencia comercial para montar un negocio licencia comercial licencia comercial pínchale no puedo o sea para licencia comercial necesito madre mía un documento de ciudadano legítimo luego el pasaje para la ciudad y luego la licencia comercial o sea que necesito una burrada o sea que viene a ser muy a futuro eso ok, ok, vale, vale muy a futuro perfecto no hay problema no hay problema ya se vendrá así que de momento al mercader le dejamos abandonado por un tiempo hasta que consigamos tener cosas decentes a ver la piel que yo recuerde la piel solo la necesito para armadura y ya me he hecho una y a priori no la necesito para nada más ¿no? no, es la cuerda de cáñamo vale, a priori no necesito nada más vamos a mirar aquí por si acaso no, para nada más vale y en cocina ¿cómo vamos? puedo hacer harina con harina y agua puedo hacer masa y luego con la masa pues a ver si compro leche y huevos puedo hacer hojaldre me falta la cebolla vale aquí está todo correcto ni nada nuevo aquí tenemos para hacer mucho de champis y huevos fritos también mira los huevos fritos es comprarlos claro que esto se coge por ahí nalgues de pescado sopa de pescado necesitamos la caña por eso necesitamos avanzar con los puntos azules con lo cual necesito mucha piel ahora vale, o sea que lo siguiente es avanzar con la piel para conseguir puntos morados y luego hay que utilizarlos muy bien los puntos morados eh esto por ahí esto por ahí y la piel tengo solo 6 vale, bueno, de acuerdo, pues 6 sin más vale, vamos a ver, vamos a ver nos quedan 2 días y podemos ir a ver al al tío este al de las estrellas al anciano, al abuelillo vale, aquí en tecnología notas, notas porque la mesa de trabajo y luego vale el plano de escritorio a lo mejor me da para poder hacer los folletos invención de historias eso es la mesa de estudio ventaja periodística recibes pequeñas cosas de la gente por lo que si las juntas puedes conseguir una historia a veces puedes hacerte una historia a partir de diálogos bueno, bueno que de cosas, no? vale, y no hay nada nuevo, no? no se me ha abierto nada nuevo por ningún lugar aquí en la cantera nada en la cocina seguimos igual aquí mira la fe en la fe tenemos cosas nuevas pero todo necesita los puntos moraditos plano de candeleros usa la mesa de trabajo de la iglesia o sea que esto será para mejorar la iglesia el plano de banco para conseguir más pasta ah mira el folleto aquí lo tenemos y una nueva receta de oración vale, 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 vale o sea que lo primero que tengo que hacer es aumentar con esto yo creo para que nos dé más pasta la iglesia y poder comprar cosas más sencillas más rápidas y a partir de ahí ya vamos tirando pero de momento vamos a ver cuántos puntos nos da el papel vamos a hacer uno de momento porque aquí que hay la cuerda con el cáñamo bueno, tengo piel tengo alas de murciélago que también lo podemos convertir en piel porque total no tengo ninguna receta de alas de murciélago esto no me ha dado puntos moraditos ¿no? o sea que los puntos morados otro lo das y lo estudias no, este me da rojos vaya fracaso yo pensando que iba a sumar ya puntos pero claro, necesito necesito, necesito pues nos han puesto la miel en los labios pero nos han dejado aquí como el que no quiere la cosa si lo estudio me da rojos y verdes se supone que si yo estudio esto cuando haga papel me dará morados o no? vete tú a saber vamos a hacer un papel en blanco de estos y dirás ¿por qué has hecho papel en blanco? porque supuestamente el poeta que no sé dónde está a ver si le veo el careto no, ¿dónde está el poeta? a ver poeta, ¿dónde estás? le encontramos en el bar busca el sello ¿dónde está el poeta, tío? o el dibujo no le encuadro yo a ver inquisidor sierpe, mercader señora el episcope asno, cori un varón gitano molinero ladri, lloric crebur, rosa servicios reales el campintero del lugar este nos ayudará a construir alguna cosa seguro comercio con pescado un hombre a ver, había uno al que tenía que llevarle un papel y encuentra este, este, Wagner encuentra 10 de papel y uno de tinta ¿cuánto papel tenemos? 4, ¿no? solo he hecho 1 4 vamos a hacer otro más que son 4 y 4, 8 vale, ¿y me va a dar para hacer el último? sí, pues venga, lo hacemos como me da para hacer el último, lo hacemos con lo cual ya tenemos más papel del que nos pide incluso y esto, pues nada, ¿no? no tiene más historia puedo hacer la batidora de mano que son tablones tal, tal, tal y a ver con la batidora de mano que nos dice, que nos da vale, a ver, ¿cómo vamos? dos días nos queda dos días cuando quiero que pase uy, va, espérate nos quedaba aquí una a medias, ¿no? no me va a dar a acabarla mira, no me llevé ni el certificado de enterramiento ya tenemos uno más uno de plata más ahí gratuito vale, 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 vale vamos a ver tenemos que hacer muchas cosas, ¿eh? lo primero vamos a descansar porque no puedo hacer nada si no descanso eso por un lado ven, descansar está bien vamos a beber agua mientras vale se me reseca la garganta tanto hablar ay, madre vale ahora está el señor serpiente abajo de hecho, vamos a hacer una visita y recordamos a ver que nos pedía me parece que era fe, 5 de fe y la llave cuida, justo aquí viene, ¿eh? que con penetración, macho viene justo a mitad de noche, acordaros intentar amenazarlo ah, vamos a amenazarte puede que tú tengas una daga pero yo tengo una espada la mía es más grande ya, pero debería saber que lucha a muerte como una bestia yo estoy listo para morir y tú a ver, yo ya he muerto realmente por una parte por una parte parece peligroso pero por otra parte no estoy preparado para convertirme en un asesino aún no me enfrentaría a ti pero aléjate de mi propiedad no necesito ni carne podrida ni libros viejos y ¿para qué leches quieres entrar ahí? bueno pues de momento hasta que no le demos ni fe ni la llave nuestro gozo en un pozo aquí puedo hacer algo más aparte del baúl no, solo el baúl muy bien bueno, vamos a hacer las piezas básicas así con la lluvia con el que no quiere la cosa queremos a ver un poquito de esto no te creas que recuerdo muy bien ahora mismo lo que necesitamos y voy a empezar a necesitar más hierro, eh ¿cuántas? tengo 5 clavos tengo 4 voy a hacer más clavos que siempre algo te pide clavos vale aquí no puedo ver no voy a poder verlo, ¿no? para hacer la batidora esta aquí evidentemente no me sale no me sale, no me sale aquí lo que puedo hacer es ampliar pero bueno, eso ya más adelante y... son 5 de madera 3 tablones no recuerdo, tío no recuerdo lo que me pedía qué triste a ver, puedo hacer un par de tablones más por si acaso ay, el cincel espera el tirón, el cincel que quiero hacerlo desde hace mucho tiempo y se me va olvidando te dispersas, te dispersas, te dispersas, tío ¿y qué hago con un cincel? si se puede saber ¿no ves la cincel? ah, ya la he visto, pero justo cuando he cerrado vamos a ver se usa en barco de carpintería ¿y qué hago con el cincel, muchacho? cincel cincel de hierro vale, he hecho un cincel de hierro a eso supone que tardo menos me cuesta menos eh, no lo sé sinceramente bueno, vamos a hacer un par de tablones porque no recuerdo lo que me pedía y ahora vamos a hacer uno de corteza y no sé si descansar incluso podríamos descansar vamos a ver qué tal va la recolección vale, ya está ahí todo hecho tengo ahí todas mis zanahorias bueno, yo creo que con la energía que me da me da para acabarlo para acabarlo, para construirlo ya me disperso ya no sé si acabo una cosa he empezado la otra si tengo que coger aquello si tengo que guardar si tengo que ir a vender si no, si qué día es dónde tengo que ir o sea, tienes que estar aquí centrado no, lo siguiente y mientras que voy hablando y comentando pues se me va la olla entonces, a ver la batidora vale, pues necesito dos piezas que no he hecho y un tablón más sabía yo que al final me iba a dar un paseo en balde piezas y un tablón más de hecho yo no sé cómo no he hecho las piezas en fin no pasa nada, se vuelve y ya está no hay problema, no hay problema vale, ya estamos aquí ¿ves? si es sencillo llegamos rápido más piezas y al final voy a tener que descansar si o si un par de tablones más un par de tablones más de hecho vamos a hacer unos poquitos más vale y vale y no me va a dar pero quiero hacer tres piezas más venga, lo dejamos allá a medias y mañana por la noche lo tenemos de hecho mañana ya tenemos que ir a hablar con el astrólogo o el astrónomo más bien y darle el libro y así continuamos con el lore un poco luego si conseguimos tinta en algún lado de la vida podemos conseguir hacer la misión del Wagner y seguir avanzando ¡eh! que te piras ¿ves? es que voy voy directo a hacer cosas sin acordarme de otras cosas vale, ya está tengo la mente en tantos sitios a ver cuando tenemos manzanos tío a ver, espera segunda parte a ver el asno mira, aquí pone amistad o sea que nos va a empezar a pedir cosas como vamos 1, 2, 3, 4 asno merece zanahorias para un buen rato jaja ¿qué estás haciéndote aquí? esto... en huelga eso que significa significa que estoy harto de estar oprimido no pienso traerte más cadáveres ¿ves? como voy a empezar a pedir al menos no, gratis tengo una lista de exigencias para empezar exijo mejores condiciones laborables lubricarme un poco las ruedas para variar no aguanto más ese chirrido en segundo lugar necesito un día libre así que nada de cadáveres Los días del sermón, me parece perfecto Y por último Pero no por eso Menos importante, necesito que me subas El sueldo, ya estamos ¿No tienes un amo? ¿Que te lo suba él? Estos cadáveres no son De tu propiedad, son una especie de recurso Natural y quiero mi parte ¿Un recurso natural? Cada cadáver nuevo te costará 5 zanahorias por adelantado, o sea es decir El otro te da 5 zanahorias, yo te doy 5 Y ya te llevas 10, ya puedes cagar aquí Y me das por lo menos las semillas Puedes dejarlas en una caja especial aquí Cogeré las zanahorias de ahí Si te niegas, ya te puedes ir buscando Otro asno, ah, y no hay otro asno Se parte ¡Madre mía el asno! Y decía que éramos colegas Bien Ahora pon mis zanahorias en la caja O sea, quieres 5 zanahorias ¿No? Se supone que quieres 5 zanahorias Aunque hay hueco para 10 Vamos a por las zanahorias De hecho las podemos coger de aquí directamente Eso si tuviese hueco Vale, vamos a hacer una cosa A ver, suelto esto, esto y esto El libro me lo quedo Y el resto de momento lo aguantamos Vale, entonces ahora Cogemos todo esto Y lo último Venga Pilla por ahí Vamos A ponerle 10 zanahorias Así de esa manera Me traerá otro cadáver más Y no habrá problema Mi manifiesto De que fuera comunista Y parece un asno majo, eh Y lo soy Pero no contigo Vale Tengo un poco de aceite para tus ruedas Ah, vale O sea, hay que buscar aceite Y se está comiendo Lo que se esté comiendo Voy a dejar Todo lo que hemos Cogido aquí ahora mismo Vamos a tener más espacio En el inventario Y vamos a poner aquí Eso por ahí Semillas de zanahoria Al menos tengo bastante semillas de zanahoria Que quieras que no Me ha dado Zanahorias para mucho rato Vale, pues esto para un lado Y aceite para lubricar No tengo, crack He muerto No me lo has dejado Hasta que te dé el El aceite para lubricar Y el aceite para lubricar ¿Dónde te lo podía conseguir? Yo no acuerdo Donde lo vendían Pero bueno Vamos a poner la batidora Que lo mismo incluso Podemos hacerlo nosotros ahora Ahora la que pongamos La batidora Lo mismo hasta se lo podemos hacer nosotros Y esta no gira, ¿no? Mira, ¿ves? Esta entra perfecta Así sí Construcciones perfectas Como debe ser En huecos perfectos A ver La batidora Elige el recurso que quieres usar Vale Y ¿Cómo? Batidora Vale, vale Echo de menos un baol ahí abajo Pero no te puedes ni imaginar Una batidora A ver Lubricante La grasa Se me ocurre Y luego con la sangre A lo mejor que hagamos El vino No se me ocurra así Ahora otra cosa más Y de hecho Tenemos que ir a ver Al astrónomo Bueno, vamos a aguantar un poco A ver si A ver si acabamos con esto A ver Esto Y la grasa No sé si llevarme Yo que sé Un cerebro Unos intestinos Lugar de preparación Lugar de preparación ¿Y esto dónde pone? Lugar de preparación Lugar de preparación Se usa Y Claro Lubricante para aceites Se usa en alquimia Rango 1 Se usa en mesa de alquimia Rango 1 O sea que a lo mejor La sangre y esto no Por cierto ¿Os habéis fijado en el detalle De que al entrar Cuando está mojado Dejo barro? ¿Eh? Menudo detalle Me voy a llevar esto Bueno Estarás Al revés Venga Ahora lo llevo todo Se usa en mesa para cocinar En horno En horno En horno En horno Lugar de preparación Bueno Estoy aún así Por llevarme Es que lugar de preparación Lugar de preparación 2 No pone nada De mesa de alquimia Aquí Y pone donde se usa Así que No está mal Vale Vamos a acabar con esto Rápido Nos vamos a ir a hablar Con el Astrólogo A ver si me deja hablar Con el de día Que esa va a ser otra Vale Vamos allá La que me está liando El burro ¿Eh? Con lo coordinado Que lo tenía yo todo Ya apareció El burro A lo suyo Vale Vamos a ver Mi gozo En un pozo Si usa mesa de aquí Me arranco uno Mesa aquí Me arranco uno Me tiene el asno frito Y aquí No ha cambiado nada ¿No? Pues nada Vamos a ir a hablar Con el astrólogo Porque el asno Madre mía El asno Tiene haberme traído La sangre Y la grasa Que nunca se sabe ¿Y qué hago yo Con la ¿Por qué? A ver Espera Mesa de trabajo ¿Y en la batidora? ¿Quién me daba la batidora? Mesa de trabajo Para la iglesia Líquidos Plano Está ante la alquimia Pero no Nada más ¿No? Bueno 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 El asno La que nos está liando Pues nada Vamos a dejar aquí Un poco De inventario vacío Vale Dejamos esto Nos vamos a ver Al astrólogo Del tirón A ver Este lo adelantamos Mira, mira, mira Es que ves al lado de ese Y dices Dios, ¿cómo corre? Pero es que dices Un poquito más Pero es rápido el tío, ¿eh? Parece que no Pero es rápido Va, lo sitio es muy rápido Vale Vamos para la derecha Hasta el final Y luego para abajo Venga, vamos Que no da tiempo a llegar El tío este Le dimos la miel Nos dio la tarta Este que vamos a ver Aquí ahora Abajo Este Y no Nos ha vuelto a pedir Nada más ¿No? Sana Sana Ojo Aceite Cuerda de cáñamo Mira, semilla de cáñamo Le compramos ocho Y ahora ¿Qué hace? Y cáñamo Cáñamo no quiero comprar Quiero la semilla A ver, ¿dónde están las no? ¿Dónde están las no? Ah, cuando tiene emisión Se suben para arriba Bueno Pues Necesito aceite Pero no sé qué tipo de aceite era Aceite de semilla Y aceite de semilla Vale lo mismo, ¿no? Este tiene aceite de semilla Y aceite de semilla O sea, es que es lo mismo Y tengo Tengo dos Sí, pues voy a comprar Con dos Muchas cosas Tengo que comprar El aceite En vez de las semillas Pero bueno, vale Vale, no pasa nada Pasa nada Seguimos, seguimos, seguimos Corramos un tupido velo No ha pasado nada aquí Venga, llegamos aquí Al faro Darle el diario ¿Y por qué no puedo darte el diario? Libro estropeado ¿Este no es el diario? Coge el diario del antiguo guardián En el sótano de la iglesia ¿Y no es este, tío? ¿Qué me vendes? Uno de tinta Uf Pluma y tinta Pluma y tinta Y no tengo un chavo ¿Y por qué no me deja darle el libro, tío? Aún puede sacarle algo de papel Es un libro estropeado Oh, o sea que Hmm, hmm ¿Esto se puede usar? Pues no entiendo muy bien Mi gozo en un pozo Yo que tenía aquí todo planeado Y me está saliendo todo rana, macho Todo rana ¿A este qué se le puede vender? Leña A todos se le puede vender leña Pero claro Si tengo que hacer leña Uf Madre mía Ah, tengo un certificado Espera, 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 espera Uy, 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 uy Qué suerte vamos a tener Un golpe de suerte Menos mal En este capítulo desastroso Vale, a ver Vamos por partes Uh, todavía nada, ¿no? Nada de nada Vale, vamos a ver Comercial Toma, crack Dame 1,50 Eso es Mira toda la leña que le vendí Le vendí más, eh Lo que pasa es que la habrá gastado A ver Con 1,50 Entonces ya puedo comprarle Un frasco de aceite Que ya verás Como no va a ser El mismo frasco de aceite Que necesita el burro O que quiere Y me la va a liar Pero bueno Lo vamos a intentar Vamos a intentarlo Que no decaiga la cosa A ver Cazas, cazas Venga Sí, cazas, cazas Pero dame lo mío De hecho vamos a comprar dos Por sacas Nunca se sabe Vale Lo tenemos Entonces se supone Que si ahora volvemos con el burro Y le damos esto Ya nos deja el cadáver Y se pira Eso sí, Arak El mía Mañana nos toca el sermón A ver si al final Se lo va juntando todo Mañana nos toca sermón Yo creo que vamos a dar El primer sermón Y lo vamos a ir dejando Por ahí Vamos por aquí abajo Vale, yo creo que Cuando demos el sermón Lo vamos a dejar por ahí Vamos a ver Que tal se nos da Nuestro primer sermón Hablaremos con el Obispo este Y nos dirá alguna misión Y demás La cogeremos Y yo creo que Por ahí estará villada la cosa Madre mía Todo lo que iba a hacer Y nos ha salido todo rana Lo de debajo de la iglesia De verdad Lo del libro Que habíamos cogido en la iglesia Juraría que era ese El que necesitaba De hecho tengo un cincel Se usa en banco de carpintería Banco de trabajo Y pone para qué es el cincel Porque es que ya estoy aquí Aquí no está cincel Cincel, ¿no? Sin más Pues nada Sin más Un cincel Vale Entonces Eh El burro Vamos con el burro A ver señor burro Y si te dejo aquí de por vida Te quito la zanahoria Si te mueres Vale, vale Genial Por fin Conseguiré un poco de paz Y tranquilidad Hasta poder divagar Sobre mis tonterías Y formas de luchar Por lo que es justo Ya tenga todas las ratas De la alcantarilla De mi lado Madre mía Bueno, no se ha dejado al Al muerto, ¿no? ¿Cuántas zanahorias hay aquí? Cero de diez Oye, a mí me ha pedido Cinco zanahorias Se supone que las otras cinco Se las pagaba el otro Es su guamo Pero claro Si de repente me dices Que tengo que pagar yo Diez zanahorias Flipa, ¿sabes? Bueno, no es un mal muerto ¿Eh? No es un mal muerto Entonces ¿Qué le podemos coger? La piel Para hacer papel O cuero La sangre Aún no sé para qué es Pero aquí vamos Le vamos a quitar Un cacho de carne Y como no mejore Da, pues le vamos a quitar Todo y listo Y lo tiramos al río Todo lo que podamos Llegará No llegará Acabará No acabará Uy Un milímetro Le ha quedado Pues nada Vamos a descansar Mañana tenemos misa Así que acabamos con el cadáver Y damos la misa Ahí lo tenemos A dormir Vale, 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 vale A partir de cuando la luna Está justo encima Cambia de día El obispo ya tiene que estar Acercándose Nuestro primer semón Va a ser la leche Cuando les digamos Que la fuerza se acompañe Y todos ¡Somos Jedi! A partir de ahora Somos Jedi Vamos a quitar esto Esto, esto Yo no sé si dejar algo más A ver, tengo semillas Vamos a hacer juego con el inventario Porque es que si no A ver, esto fuera Esto fuera Esto fuera Vamos a dejar en En nuestra habitación El aceite A lo mejor el aceite Luego es algo de cocina ¿Sabes? Sí, pero de momento Dejamos aquí el aceite Y dejamos Es que se iba a dejar el libro Pero es que dejar el libro Este estropeado Ya veremos que podemos hacer Con el libro estropeado Vale Entonces Vamos a terminar Con el cadáver Lo Vamos a tirar al río Eso es Venga Vamos, vamos, vamos Vamos, vamos, vamos Es que claro Ya se me ha petado el inventario Con mucho de menos Tener aquí, macho Venga Que se va a hacer de día Va a venir el obispo Tenemos que tirar esto por ahí Si no está subiendo el obispo Bueno, el obispo estará allá arriba Bueno, pues tiramos esto al río Esto lo tenemos petado Vamos a vaciarlo ahí Al lado del armario De la iglesia Y como ya está aquí el obispo Eso es Ojo Mira que bien Y terminamos esto por fin Diecinueve puntacos Esto lo quitamos Vale Y de momento así A ver, vamos a hablar con él Lo primero antes de dar la misa ¿Qué se supone que tengo que hacer? Comerciar Bueno Vamos a dar la misa primero No ha venido ni Peter Probabilidad de éxito un 50% Bueno A ver si tenemos suerte Ah, pues sí que viene gente Vale, o sea que cuando empiezo yo El sermón Tenemos una iglesia maravillosa Continúa Estupendo Y ahora Iremos por esta bendición A ver Ojo Estupendo Vale Vamos ahí Toma nuestra fe Agradecemos mucho vuestros donativos No os olvidéis de pasar Ahí a pagar Un sermón genial La hostia tío Eres nuestro dios Toma 11 pavinchis Y 12 Eh, hay uno que apaga 12 Ese es un crack Ese es el próximo día En primera fila Vale Nos dan 3 de fe Hemos tenido 5 de asistencia Fe recibida 1 Nos han dado 3 Pero bueno, vale Donativo recolectado 57 Resultado Éxito Probabilidad de éxito 50% Bonificación de fe 2 O sea que por eso en total Nos habrán dado 3 de fe Bueno Pues no está mal Nuestra primera misa Ha sido un éxito Con gente Increíble A ver ¿Qué es BB? Vale, ya me acuerdo de esto Bendito y bonito Venga, hombre Sí ¡Vamos! Vale ¿Qué supone que tengo que hacer? Ahora es el clínico De participar en nuestras sagradas actividades He decidido ver el contenido asociado De los pobres cerca de la catedral Me ayudará a mejorar mi imagen Por lo visto Cuando tienen hambre Mi belleza resalta más Madre mía Necesito muchos boles baratos Y según parece Tienes depósitos de arcilla Justo enfrente de la iglesia Así el agujero ese Me imagino que será Hazme boles Y a cambio Te daré la guía del clérigo novato Te dará un puñado De puntos azules Por fin O morados Ya os digo Que cada uno verá de una forma Para dar tus primeros pasos Además con gusto Te compraré todo el pan Que tengas para el comedor social Por un precio especial Por un precio especial Después de todo estoy Reser... Eh... Reserrando su voluntad Vale O sea que ya puedo recolectar arena Que estaba en el río A la parte de arriba Recolectar arcilla Que son de los agujeros Y me... Y me dices Que me compras todo el pan A un precio especial Velas y galletas A ver, a ver, a ver Que si me vas a comprar el pan A un precio especial Espérate tú Y ahora se supone Que puedo hacer boles ¿No? De alguna manera Espérate tú Espérate tú Porque se viene Se viene Se viene Eh... No sé si necesitaba Agua Espera Espera, espera Que me he emocionado Y no he hecho Como lo tenía que hacer Dale duro Dale duro Vamos Vamos Trabaja Trabaja Venga Una más Vale Una más Eso es Y ahora vamos a hacer Pan Pan, 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 pan Pan Vale Uy, el pan tarda Vale, o sea que hoy no se lo vendemos Bueno, el pan hoy no se lo vendemos Pero se lo venderemos Vale Entonces, aquí ¿Qué me has dado nuevo? Bueno, no me ha dado nada, ¿sabes? Picapedrero, tal No, será una tecnología que puedo aprender ahora A ver Por aquí Nada, arfarería En construcción Ah, mira Aquí Concepto de tierra Vale Arena y arcilla Con lo cual Ahora podemos hacer Plano de torno Y ahora sí Torno al farero Dos de piedra Y seis clavos A ver Seis clavos Y en vez de irme a picar piedra Porque cuánto No me acuerdo cuánto ponía que necesitaba Pero Puedo hacer aquí siete piedras De una de estas piedras que tengo ¿Ves? Si sabía yo que a futuro Me iban a resultar útiles Y no tengo suficiente esta mina ¡Ole por mí! Y los panes Tardan un montón, ¿no? Vale Para la semana que viene Le damos los panes Y se los vendemos Ahí, a grosso precio Sí señor Bueno, pues poco a poco Vamos desbloqueando cosillas Vamos avanzando Que oye Que quieras que no La cosa no va mal Ahora hasta que pillemos Cómo conseguir bien Los puntos morados Tendremos ahí Un impasse un poco quizá Más lento Pero bueno Lo iremos solventando Vale Uy, que me quedo bloqueado aquí Vamos a ver Cómo va esto Ah, vale Me cabe aquí Perfecto No es el mejor sitio Pero bueno Me cabe De momento ahí se queda Está todo como muy junto Muy pegado Pero es básicamente Un poco lo que hay Dale duro Dale duro Dale Eso es Entonces necesito Agua Y arcilla Cómo va el inventario Petado no Lo siguiente A ver Ya tengo seis Ya puedo hablar Con el colega de abajo Y se puede sacarle Algo de papel Ah, son cuatro libros Bueno Pues ya lo desmontaremos Y sacaremos papel Y aquí Así a bote pronto No necesito dejar nada más Oye, pues la piedra final Al final dura bastante Me gasté ahí Diez Diez de plata Pero bueno Ahí tengo una asegurada Entonces ¿Qué hueco tengo? Tengo un hueco libre Vale Tengo un hueco libre Porque aquí Tengo que dejar Los panes Y esto Y luego ya cogeré Los panes Y no tengo nada más ¿No? No Vale Tengo que coger cosas En la morgue Que dejé Pero no hay problema Entonces ahora necesito Agua y arcilla Vamos a coger agua Y ahora nos vamos a ir A por la arcilla Que había Enfrente de la iglesia Vamos Usar Y usar Y me da 40 ¿No? 40 Vale El agua va ahí Un poco Eh Te lo dan Pero como que Eh Entonces Ahora se supone Que voy con mi Super pala prodigiosa Y tiene que haber Un agujero aquí abajo Un poquito más adelante Aquí ¿Ves? Justo enfrente de la iglesia Lo que es el cementerio Y ya puedo coger arcilla Ahora Hínchate a coger arcilla Como si no hubiese un mañana Vamos Bueno Pues no cojas tanta arcilla Vamos a reparar la pala Pala, palita, paleta Vamos a darte Unas reparaciones Está todo pizca Más o menos Pero hasta que no se termine De estropear No lo arreglo Porque seguro Que me quita La misma cantidad De porcentaje De la piedra De afilar Así que vamos a sacar Una buena cantidad De arcilla Vamos a ver Que número de boles Ponía Que necesitaba El tío este Que no me acuerdo Que serán unos cuantos Seguro Nos da De un en uno O sea que Tenemos que sacar Bastanta arcilla No sé cuánto Nos pedirá Para los boles No hemos visto antes Pero no me he fijado Venga Vamos Dale Dale Toma Toma Un poquito más Cuánto llevo Llevo 18 Venga Hasta 20 19 Y 20 Venga Y ese agujero Tiene pinta Ser infinito Con lo cual Arcilla infinita Es la de casa Me parece bien Nos venimos aquí Primero Vamos a ver Cuántos tenemos que darle Leña y folletos Coge el diario antiguo Del guardián En el sótano De la iglesia Que no sé Donde leches estará Pero bueno Lo buscaremos No No Aquí lo veis Pues ya vale 20 boles Ni más ni menos Que 20 Bueno Pues tampoco Que es tanto Parecía un mogollón Pero no Me voy a quedar sin estamina Ya Vale Pues yo creo que ahora sí Ni me cabe Vamos a dormir Vamos a terminar Los boles Y lo vamos a dejar Y en el próximo episodio Ya intentaré Tener todo un poquito Más preparado Para avanzar Un poco más rápido Porque este Ya sabéis Se grabó De seguido De la anterior Y no he tenido Mucho tiempo De ver las cosas Nuevas y demás He intentado ir Lo más rápido posible Para que tampoco Salga tedioso Así que El tío que se siente Renovado Terminamos los boles Para la próxima semana Para la próxima semana De misa Darle los boles Y ya investigaré A ver Por la iglesia A ver si encuentro El libro famoso A lo mejor A lo mejor está en el pasadizo Que hay que desbloquear De un lado y de otro Pero bueno Vale 233 puntos Sin más Muy bien Pues yo creo que por hoy Vale Lo dejamos aquí Y seguimos avanzando A futuro Adiós Chao 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 Chao